Clau Ediciones y Ediciones Alborada tiene para ti Mi Nuevo Lápiz 1, 2 y 3 Una excelente serie de libros de acercamiento a la escritura y lectura que con ayuda de los padres impulsa y potencializa el proceso de aprendizaje Mi Nuevo Lápiz 1 contiene actividades de psicomotricidad fina vocales, líneas y colores como principio de lenguaje formal, oral y escrito Con Mi Nuevo Lápiz 2 el remarcado permitirá identificar las grafías o letras vocales y consonantes que conforman el abecedario o alfabeto de nuestro lenguaje nacional para un mejor aprendizaje y uso del mismo Mi Nuevo Lápiz 3, libro de lecturas y cuaderno de trabajo Ambos recursos de apoyo para el enriquecimiento y mejora del lenguaje Fortalece el vocabulario y desarrollo del lenguaje en el niño de entre 5 y 6 años de edad La capacidad de concentración, memorización e imaginación parte de las grafías o letras para llegar a las sílabas o carretillas y construir con ellas palabras con significado propio hasta llegar a la oración con sentido completo Padre y madre de familia, maestro o maestra En esta serie de libros encontrarás recortes y una gran variedad de stickers para hacer del aprendizaje una actividad más diversificada y dinámica Somos una empresa líder especializada en el nivel preescolar por la innovación en el uso de la tecnología y aplicada a la práctica educativa